que viene donde nosotros viene para aquí oye pero si seguimos para ante que hay tengo el corazón en un puño che qué susto oye viene para acá yo no es por nada pero no por otro lado juanjo que viene bueno ha cambiado ahora de mira que si de repente juanjo porque no lo dejas en marcha a ver si viene más está bastante cerca no yo lo veo muy cerca ahí está mirando está mirando a ver la ventana la ventana miriam por favor para verlo bien joder que esto no se ve todos los días ya dale espérate que quiero hacer una foto si yo cuando le mando esto a mi sobrino lo que pasa que es tan lejos no sé por qué coño me sale tan lejos cómo se pone esto más cerca no sé cómo se pone esto más esta cámara no la entiendo yo espero que es cerca hay que susto que tengo donde donde uno salga del coche que si tenemos que arrancar y nos deprisa mira que puede cambiar de idea pero no es raro que ande solo claro que son los más peligrosos juanjo vámonos vamos a ver si me está dando un poco de miedo venga eso nos quiere pillar de pero ahora que estamos cagaste juanjo vamos que está viniendo juanjo está viniendo juanjo ya me estoy con el coche más corre más pero da igual y si viene algún otro por ahí nos come no dice que los más peligrosos son los que están solos mira está viniendo está mirando y es porque está dándonos la vuelta pero es que como en cámara lenta no lleva ahí media hora para un lado porque nos está vigilando y está rodeándonos lo veo yo sí porque le hemos cortado el paso ay qué impresión me está dando también juanjo no seas cabrón vamos para adelante ya me está dando miedo a mí también vamos vamos acelera vámonos bueno que el alfante no corre tanto venga venga vámonos